Tano Ayala, diputado por Benin, es uno de los responsables del fracaso de las elecciones judiciales 2023 porque él presentó una acción de inconstitucionalidad abstracta y por eso se suspendió todo el proceso y no tuvimos magistrados este 2024. Sin embargo, hoy el legislador que obedece al bloque arcista quiere hacer creer a la población que él no hizo nada y levanta la bandera de elecciones judiciales. Hemos aprobado para elecciones judiciales por más de dos tercios. Esos dos tercios que consiguió la Alianza Nacional, creemos. La gente tiene que saber que todos esos mercenarios políticos son los que realmente no quieren elecciones judiciales en este país.